Estamos con Javier Conso, cabeza de lista a las próximas elecciones europeas por el Revolución Ciudadana Izquierda Positivo, un nuevo partido que se presenta este 26 de mayo y el que se presenta como número uno de la lista y como independiente. Vamos a hacer un poco una entrevista del balance que tienes durante toda tu última legislatura como eurodiputado en el Parlamento Europeo y seguidamente también algunas preguntas sobre tu candidatura. Perfecto. ¿Qué balance realiza como eurodiputado en la posición del Parlamento Europeo respecto al europeo económico y la injerencia de Estados Unidos en Venezuela? ¿Y qué podemos esperar tras el fracaso de la intentona golpista protagonizada por Juan Guaidó? Bueno, el Parlamento Europeo ha sido uno de los actores fundamentales en la injerencia en Venezuela. En vez de realizar lo que se presupone, que es la defensa de la Unión Europea del derecho internacional y la injerencia de los valores que vivieron en la Carta de Naciones Unidas, que la Unión Europea dice respetar, pues ha hecho lo contrario. Ha sido un actor de parte en esa campaña agresiva contra Venezuela que busca una agenda de cambio de gobierno. El balance que hago yo es que motivado sobre todo por los parlamentarios españoles, la Unión Europea y el Parlamento ha sido como la punta de lanza en todos esos esfuerzos apoyando a la oposición que yo calificaría de golpista directamente porque han intentado por todos los medios terminar con la otra parte que ha ganado la mayoría de las elecciones en Venezuela excepto una, que fue la de la Asamblea Nacional, que fue reconocida. Y bueno, nosotros lo que hemos estado es denunciando continuamente esa excepcionalidad con Venezuela porque si sigues no hay ningún país de América Latina que haya tenido tantos pronunciamientos o resoluciones en el Parlamento Europeo a pesar de comprobar que hay una vulneración de los derechos humanos terribles. Por ejemplo, en México, que tiene reconocido por los organismos oficiales una impunidad del 97%, Honduras prácticamente parecido, en Colombia se asesinan sistemáticamente líderes sociales sindicales o líderes de comunidades y ahí no ves un empeño sistemático en cambiar de gobierno porque son gobiernos que ellos consideran, la mayoría que domina el Parlamento consideran sus amigos. Yo por desgracia creo que va a seguir existiendo esa política del Parlamento Europeo y de la Unión Europea para socavar el orden constitucional de Venezuela. Yo he estado muchísimas veces en Venezuela, he participado como acompañante electoral, como separador electoral en muchas elecciones, he visto la fortaleza que tiene el chavismo, he comprobado, por ejemplo, en las últimas 2018, con cerca de 2.000 expertos electorales acompañantes entre los que estaba el expresidente del gobierno español Zapatero, yo visité casi 40 colegios electorales, pregunté si había gente de la oposición, nos reunimos con los grupos de campaña, los grupos de campaña, de las jefaturas de campaña de los que se presentaban otro Nicolás Maduro y había absoluta libertad para ejercer el derecho del voto. Les preguntábamos directamente a los veedores que se llaman allí, bueno, los interventores de los partidos políticos opositores, si tenían posibilidad de desarrollar su trabajo, nos decían que exactamente igual, que tenían toda la libertad. Y lo malo es que tú ves que, por la incomparecencia de una parte de esa oposición, no se deslegitiman unas elecciones. En las elecciones de 2010, donde fue elegido el presidente Nicolás Maduro, votó más gente que en las elecciones que me eligieron a mí. Y no se descalificó en la elección del Parlamento Europeo. En las elecciones que me eligieron a entrar también. Exactamente, igual, igual a otros. Entonces, por desgracia, creo que va a seguir la tónica, pero bueno, si nosotros salimos elegidos, hay que recordar, bueno, nosotros es un agrupamiento electoral, ¿no? Porque nosotros vamos, los cinco primeros candidatos somos independientes, la mayoría son migrantes, muchos de ellos ecuatorianos, cercanos a la revolución ciudadana. Yo, ex-independiente, pero en la lista de Izquierda Unida. Y lo que vamos a tratar es defender los derechos de los pueblos, la no injerencia y que la Unión Europea y el Parlamento sean un actor estabilizador y no un actor de parte, además de una oposición que ha utilizado el terrorismo callejero, la violencia o el golpismo para cambiar lo que han decidido la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Respecto al conflicto de Venezuela y a la violencia de Estados Unidos, se ha hablado muy poquito de la postura de la ONU y me gustaría que también la expresase aquí porque poquito medios de comunicación normalmente se han hecho eco de las resoluciones, sobre todo de las manifestaciones públicas que la ONU ha hecho respecto a todo lo que está ocurriendo en las últimas meses en Venezuela. Bueno, es curioso porque dicen que el señor Guaidó, que se autoproclamó en una calle, dicen los grandes medios de comunicación que lo reconocen 50 países. Bueno, es que Naciones Unidas está compuesto por 190 países, tengo yo entendido. Entonces la mayoría de los países en el mundo no apoyan al señor Guaidó. De hecho, la segunda, como se dice, organización más importante, que es el Movimiento de Países No Alineados, que tiene cerca de 100 países, no ha reconocido al señor Guaidó. China, Rusia, etcétera, etcétera, no han reconocido a este pretendido presidente encargado, que es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano ni en el derecho internacional. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que recordar que tanto la Asamblea de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad, en ninguno de los casos que se ha intentado llevar, han reconocido ese actor que no ha sido elegido por nadie. En Venezuela existe un ordenamiento constitucional con cinco poderes, no es como el nuestro, además tiene uno de los poderes, es el presidencial, el ejecutivo, que se le vota directamente, no es como en España que decide el parlamento, y tiene unas atribuciones, es parecido a Estados Unidos, pero además existen los poderes electorales, el poder comunal, es decir, tiene cinco poderes y no hay ninguna figura que recoja que el presidente supuesto de la Asamblea pueda ponerse por encima de un presidente que se le ha quedado con voto secreto y directo. Por lo tanto, recordar que no hay un reconocimiento de la ONU ni del sistema de Naciones Unidas o del derecho internacional de este personaje. Seguimos haciendo un recorrido por la actualidad, digamos, global y más en concreto la actualidad internacional, y hablando de Oriente Medio, la decisiva intervención de Rusia en Siria y la derrota casi consumada del Estado Islámico, tras ocurrir todos estos hechos, parece que Estados Unidos vuelve la mirada hacia Irán. Y a la par también asistimos a nuevas tensiones en la frontera del Líbano con Israel y a un nuevo ciclo de agresiones de Israel a Gaza. Aparte de la guerra, que parece interminable de Alevi Sordí contra Yemen, con un montón de atrocidades que nos consiguen mucho eco en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la postura que ha observado de la Unión Europea entre todos estos inquietantes escenarios? Y quería preguntarle si crees que asistimos a una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia en sus respectivos aliados y que no ha sido declarada en los medios de comunicación. Sí, yo creo que además que hay guerra fría, guerra demasiado caliente, ¿no? Porque está habiendo tensiones cada vez más claras en el este europeo. Tenemos incluso, y no lo ha decidido nadie, desplegados, blindados españoles, M1 Abrams, digo, perdón, M1 Abrams, no, Leopard, Carlos Leopard en la frontera con Rusia. Participamos en la patrulla báltica. Tenemos además aquí el escudo llamado antimisiles en Rota, que participan fragatas españolas y destructores estadounidenses. Y lo que no sabe la gente es que a partir de que se puso en marcha ese escudo antimisiles, los misiles ICBM Topol, que son misiles nucleares, apuntan otra vez a Rota. Porque para Rusia no es un escudo antimisiles que está diseñado contra Irán, sino está diseñado contra Rusia, con la cual no tenemos ningún diferendo real, ¿no? Más que el que nos impone Estados Unidos, ¿no? Estaría bien que los andaluces y las andaluzas supieran que tienen ya otra vez estar metidos dentro de esa tensión nuclear entre las grandes potencias. En el caso, por ejemplo, de Siria e Irán, hay que mirar un poco desde el ámbito geopolítico, ¿no? La agresión que se desarrolló a Siria con una participación muy importante de países europeos como Gran Bretaña o como Francia, sobre todo en el entrenamiento y en la protección de determinados grupos terroristas que luego, además, curiosamente, actuaron en Europa, ¿no? En nuestra legislatura con atentados terribles, ¿no? Era curioso como se amparaba o como un ministro de Exteriores francés decía que Ars Noura estaba haciendo un buen trabajo contra el presidente sirio y Ars Noura es Alcaera, que luego nos golpeaba en nuestras ciudades, ¿no? En Barcelona, en París, en Bélgica, o sea, es impresionante el cinismo, ¿no? Y lo que había es un intento de debilitar ese eje de la resistencia que se llama, en el que está Siria, en el que está Irán y en el que está el Líbano, sobre todo con la alianza entre Hezbollah, que es chiítas, con los cristianos del general Ayun, que prácticamente están gobernando el Líbano. Y eso era, sobre todo, en el planteamiento de reordenar Oriente Medio con las invasiones de Irak, la destrucción de un estado como el Libio, y posteriormente el intento de cambiar el gobierno en Siria, ¿no? Entonces, la Unión Europea es curioso, ¿no? Porque sí ha llegado a un acuerdo con Irán, un acuerdo que ha roto Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos siempre ha tenido la mira con Irán, o sea, por eso hablábamos antes de que Siria era para debilitar a un país tan importante como Irán, que no es árabe, es persa, pero que tiene muchísima población y que tiene unas ingentes cantidades de petróleo. Exactamente igual que lo de Yemen. Yemen también es una gran población chiquita para destruir a un aliado de Irán. Y no tenemos informaciones prácticamente en nuestros medios de comunicación de los terribles crímenes de guerra que está cometiendo Arabia Saudí y con la existencia de Estados Unidos que se suministra sobre todo las armas sobre la población civil o la hambruna. Ahí sí que hay hambruna, ¿no? Hay hambruna en Venezuela. En Venezuela, claro, que hay problemas por culpa sobre todo de ese embargo que está, o ese bloqueo que está ejerciendo Estados Unidos contra ellos, pero ahí es que es un bloqueo marítimo que ha hecho Arabia Saudí y la población se muerde hambre y se está denunciando, ¿no? Curiosamente no se habla nada de ello. Fue importante el esfuerzo que se hizo en la Unión Europea, en el grupo con Rusia, con Estados Unidos y la Unión Europea para llegar a un acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, pero que lo ha roto ahora Estados Unidos, ¿no? En teoría, en todas las veces que hemos hablado en la Comisión de Asuntos Exteriores, de la cual yo soy vicepresidente, la vicepresidenta y alta representante Federica Mogherini nos ha dicho que la Unión Europea va a seguir protegiendo ese acuerdo y que va a protegerla frente a las sanciones estadounidenses a las empresas europeas que comercien con Irán, las va a proteger exactamente igual que también con las que tienen negocios en Cuba. Pero bueno, de dicho al hecho hay mucho trecho y no sabemos la nueva comisión que se ensalga a partir de las elecciones de mayo de 2019. ¿Qué harán? Esperamos que sigan por esa senda de tener un poco, por lo menos, de autonomía estratégica y no hacer caso a todo lo que dice Estados Unidos. Por la desgracia, en el despliegue tanto de la nueva política europea de defensa, la propuesta de la cooperación estructurada permanente, como en la cooperación con la OTAN, nos lleva a que nuestras capacidades militares estén desplegadas para contener a un adversario de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que tengamos claro que cuando trabajamos políticamente en el Parlamento Europeo es decir que no podemos incendiar nuestra vecindad de acuerdo a los intereses del otro lado del Atlántico, ¿no? Deberíamos tener una vecindad estabilizada y con buenas relaciones, sería mucho mejor para Europa y no para Estados Unidos, claro. Parece que hay un conflicto entre el seguidismo tradicional de Europa a los intereses internacionales de Estados Unidos y la defensa de las multinacionales que operan en Europa, pero que también tienen intereses, por ejemplo, en Irán, ¿no? Es que comparten, yo creo, una misma política neoliberal en cuanto a las relaciones con los Estados y con los pueblos las multinacionales estadounidenses que las multinacionales europeas o españolas, claro. Y en este sentido también quería preguntarle sobre su referencia que el 70% de las reuniones de la Unión Europea se hacen como representantes de los privados, una actividad que va muy en la línea de la opacidad de la Unión Europea en diversas cuestiones, empezando por las negociaciones de los diversos tratados de libre comercio que se fragan sin informar a la ciudadanía y en muchos casos sin consulta alguna. Podríamos decir que la puerta giratoria del Congreso de España se queda muy pequeña con respecto a las puertas giratorias del Parlamento Europeo y que esta estrecha relación entre las multinacionales y los lobbies se constituye como uno de los pilares de la Unión Europea y se acaba toda la democracia en Europa. La pregunta es muy compleja, pero gustaría saber cómo podríamos hacer para acabar con esta connivencia con los lobbies privados o, formulada de otra forma, qué medidas concretas podrían ir vosotros sobre la mesa para intentar democratizar o avanzar la democratización de la Unión Europea. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con el análisis que has hecho. Las puertas giratorias y la penetración de los lobbies de intereses privados, sobre todo de grandes empresas en el Parlamento Europeo, no solo está permitido, sino que se hace continuamente. Es curioso que a mi oficina no ha llegado ningún lobby. Los únicos que han llegado son, afortunadamente, los grupos que trabajan en protección de derechos humanos, de inmigrantes, etc. Por ejemplo, de Colombia, de Honduras, etc. Pero no ha venido ningún lobby de armamento que sea o de las grandes empresas de energía que sí están yendo a otros despachos y tienen la oportunidad de hacerlo. No hay absolutamente transferencia para que los diputados o las diputadas y algunos de los que están en la comisión nos cuenten con quién se reúnen. Sabemos que se reúnen continuamente. Luego, por el otro lado, cuando hemos visto las negociaciones, tanto del tratado en Canadá o de otros tratados, como fue el TTIP, el transatlántico, la guerra transatlántico que Estados Unidos abandonó luego, pero que sí se quiere recuperar, pues veíamos que no teníamos capacidad de saber lo que se estaba negociando y que nos permitieron algún acceso, pero tenemos que entrar sin bolígrafos, sin nada, tenemos que dejar el teléfono móvil, etc. Y solo podemos consultar una parte, lo que queremos. O sea, ni siquiera los representantes públicos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo hemos denunciado continuamente. Lo que pasa es que, por desgracia, la estructura trabaja para esta opacidad. Porque en el acuerdo con Canadá, por ejemplo, nosotros nos manifestábamos en contra de los mecanismos de mediación entre empresas y Estados. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que esos mecanismos que ponen a las empresas, al mismo nivel que un estado, pues son legales, lo cual es grave. Porque imagínate que hay un estado que hace, o una comarca que hace una legislación específica para protegerse por el fracking, como pasó en Bretaña, y esa empresa le denuncia por lucro cesante. Y entonces va a estar por encima un laudo arbitral que es privado y que está por encima de las legislaciones nacionales. Entonces, nosotros lo hemos manifestado siempre, la prohibición absoluta de que los lobbies interfieran en la labor parlamentaria. Lo hemos exigido siempre, pero depende mucho también de las mayorías en el Parlamento Europeo. Nosotros somos 52 diputados y diputadas. Alguien que puede estar cercano a nosotros y ha apoyado estas medidas, el intento de proponer esas medidas han sido los verdes, que son 53, creo que son más que nosotros. Y no hemos conseguido imponer en las votaciones. Hemos visto cómo se ha apoyado sistemáticamente toda esta estructura de opacidad, que es incluso más grave porque es legal que la que está pasando en España. En España está prohibido que los lobbies accedan a los parlamentarios o a los ministros, a pesar de que lo vemos que cuando se privatiza algo y de repente sale el presidente y lo contrata la misma empresa que ha privatizado a su gobierno. Por lo tanto, los medios deberían de ser transparencia absoluta y prohibición de tener cualquier relación durante y después, durante muchos años, con las empresas que has podido legislar sobre este caso. ¿Y recuerdan estos últimos cuatro años alguna ley en este sentido que haya prohibido las puertas giratorias en Europa? No. ¿Que no había presentado algún partido? No, porque además luego en la conferencia de presidentes, que es donde se decide las cuestiones que van a pleno, normalmente nos paralizan, nos paralizan toda la posibilidad de hacer, a pesar de que hemos peleado muchísimo en todas las comisiones que tienen que ver con la economía o con la de peticiones, por ejemplo, para comprobar determinadas cosas. Hemos hecho una lucha sobre todo de altavoz y de tratar de frenar el impulso de las grandes empresas. Yo me acuerdo, por ejemplo, las leyes sobre política digital, en el cual la mayoría de los grupos han votado a favor de la cercenación de los derechos digitales de la mayoría de la población y nos han pasado por encima, no hemos podido a nada, a pesar de haber estado muy cerquita. O sea, se les ha hecho por lo menos. Y a mí me ha gustado que en determinadas situaciones sí he visto, por ejemplo, en el grupo socialdemócrata, algunas disidencias, que por desgracia no han sido las disidencias españolas, que parece que hemos tenido un partido socialista, obrero, español, muy escorado a la derecha en el Parlamento Europeo, frente a otros que se han manifestado muchas veces en contra de medidas de este tipo. Pero las disidencias no son lo más frecuente. Precisamente un informe de 2016, que me ha parecido muy interesante, elaborado por su anterior partido, de Izquierda Unida, demostró que el grupo político ciudadano, que pertenece a Alde, ha votado lo mismo que el PP europeo en un 80% de la OMS, y que el grupo socialdemócrata del que forma parte el PSOE ha hecho exactamente lo mismo en un 75% de la OMS. O sea, se ha alineado con la votación tanto del grupo popular como del grupo al que pertenece Ciudadanos. Quizás sería interesante actualizar este informe a 2019 y ver cuáles han sido esos porcentajes si siguen en la misma línea en los tres últimos años, o si ha cambiado algo. Esto derrumbaría quizás los conceptos que tenemos también avanzados de izquierda y derecha, y haría un poco aumentar la atención sobre los programas, pero sobre todo sobre las decisiones concretas que se han tomado en el Parlamento Europeo, que parece que tampoco se difunde mucho. Tras su experiencia como europarlamentario, ¿podría indicarnos, a grosso modo, cuáles han sido las votaciones que recuerda más importantes o más decisivas en las que encontró esa coincidencia entre PP, Ciudadanos y PSOE? Bueno, yo recojo el guante, ¿no? Yo creo que sería muy interesante volver a estudiar todas las votaciones de esta legislatura. No tengo el dato científico como ese que manejamos, me acuerdo, en la campaña de 2014, que hablaba de la coincidencia prácticamente en esas cantidades que has dicho, pero a ojo de goncubero, como se dice en la calle, está claro, yo lo he visto, que votan prácticamente en los consensos de esta Europa, que yo califico de neoliberal en su proyecto, a partir de Maastricht hasta ahora, votan exactamente lo mismo. Y por decir algunos, por ejemplo, cuando los tratados de libre comercio, que sobre todo el de Estados Unidos, cuando se estaba negociando, votaban a favor de ese control de la diferencia entre los estados y las empresas, exactamente igual. En el tema, por ejemplo, de la cuestión digital, exactamente igual, a pesar de que, en teoría, no debería votar a favor. O sea, cuando en todos los consensos de defensa, de libertad desde control de poblaciones, cuando ves, los grupos conservador, liberal, popular y socialista, votan exactamente lo mismo. Eso lo tengo comprobado. Y estaría muy bien que la población lo supiera, sobre todo la que se reclama a izquierdas y se ve referenciada en el Partido Socialista, que vea como, al final, en las cuestiones más medulares de la Unión Europea, y sobre todo aquellas que nos hacen más difícil la vida, votan prácticamente lo mismo. Uno de los grandes caballos de batalla de la izquierda europea, frente a la revolución presidente del neofascismo en toda Europa, es la inmigración y los refugiados. Consecuencia del empobrecimiento del SUI, de diversos conflictos bélicos, biogermen se sitúa siempre a Estados Unidos y las no europeas. Izquierda del Positivo coloca en el centro de sus prioridades la resolución de estos conflictos y apuesta, literalmente, por dar voz al pueblo trabajador inmigrante en el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los principales argumentos para entender que la inmigración no supone una carga para Europa, sino todo lo contrario? Está clarísimo, económicamente, de demografía, de envejecimiento de la población en la vieja Europa, y sobre todo, por no mirar a otros lados, ponernos la mirada sobre España. En España tenemos un 10% de la población que es migrante, y que cuando tú te vas a los datos económicos compruebas que, por ejemplo, para las pensiones son fundamentales para el sostenimiento de las pensiones, a pesar de que nosotros aboguemos por cambiar la fiscalidad y que las pensiones no dependan directamente de las personas que están trabajando, sino que se las blinde por medio de impuestos directos e indirectos, sobre todo impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Pero lo que estamos viendo es que hay un saldo positivo a todos los niveles, pero económico también, cuando nos acercamos, por ejemplo, a la sanidad, una de las grandes falacias que no solo ha hecho Vox, se lo ha hecho también el Partido Popular, y además en Madrid, por ejemplo, o en la Comunidad de Madrid, negando incluso la tarjeta sanitaria a las personas que están trabajando en nuestro país, vemos que los inmigrantes no responden más, o sea, no gastan más del 9% del gasto de toda la sanidad, en cambio, el reembolso que hacen hacia la sanidad pública es muchas veces mayor. Entonces, lo que tenemos que... nosotros lo que hemos querido, sobre todo, lanzar a nuestra población es la capacidad de que estas personas migrantes que están construyendo nuestro país como nosotros, que somos un país históricamente migrante, con grandes migraciones en principio del siglo XX, en la mitad de la dictadura, yo soy gallego, y los gallegos nos hemos ido a Suiza, a Bélgica, a Alemania, a México, a Argentina, a Brasil, ¿no? De que ahora nos toca a nosotros, en este momento, construir un país con otras personas, que son millones de personas y que tienen derecho también a tener voces en el Parlamento. Entonces, nosotros por eso hemos decidido que en nuestra candidatura, en puestos de salida, haya esas personas para que puedan hablar, porque son exactamente igual ciudadanos españoles y europeos que nosotros, independientemente del origen que tenga. Por lo tanto, tiene que haber, además, nosotros vamos a plantear una protección real de lo que es el refugio, que era una de las esencias de la Unión Europea que se decía después de la Segunda Guerra Mundial. Y justo cuando hemos tenido la peor crisis de refugio, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por la intervención de Europa en la destrucción de Libia o de Siria, sobre todo, no hemos dado ese apoyo. Porque un refugio está protegido por leyes internacionales que Europa ha aceptado y que están dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿no? Y lo que hemos hecho es subcontratar el campo de concentración en Turquía por 6.000 millones de euros o dotar económicamente a una partida de piratas criminales como son la Guardia de Fronteras Libias, como ha denunciado todo. Aparte de desmontar la operación Mare Nostrum, que es algo más de 100.000 personas que se ahogan en nuestro mar Mediterráneo y sustituirlo por frontes y por una estructura militar, securitaria, que no hace lo que dicen las leyes del mar, que es proteger a aquel que está en naufragio, sino impedir que vengan a Europa. Y ha roto totalmente, yo creo, el consenso. Cuando hemos visto que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para esa cuota de refugiados y de inmigración económica, a la que le debemos mucho, es que los países europeos tienen que hablar mucho de colonialismo. Y España tiene la que hablar mucho en sus relaciones con Iberoamérica. Entonces, también hay que devolver algunas de las cosas que pasaron hace años y que tienen mucho que ver con la desindustrialización y la pobreza que tienen esos países. Somos muy culpables. Entonces, en ese sentido, tiene que haber unos derechos claros para esas personas. No se pueden hacer grandes muros. Los muros se saltan y al final lo que consiguen es tener a personas desprotegidas y eso es lo que crea problemas, no lo contrario. Y precisamente una de las, digamos, críticas más bajamente a la política de Pedro Sánchez fue algún objeto, en principio, cuando accedió al gobierno de este transición, respecto a la recogida de inmigrantes en el mar, pero después, una política que tampoco difiere mucho de lo que está haciendo Salvini en Italia. Efectivamente. Ahí, cuando ves los grandes consensos en la prensa, en la gran prensa, los grandes medios de comunicación, Salvini es un ogro y Sánchez no. Pues están haciendo prácticamente lo mismo. Sobre todo porque no hay una política adecuada en toda la Unión Europea. Y, además, esto ha sido un caballo de batalla, no solo para los movimientos xenófobos y fascistas, pero lo sabemos, sino para la derecha, que ha agarrado ese banderín de enganche ante las poblaciones cuando ahora no hay un problema migratorio en nuestro país, que somos una de las puertas de entrada de la Unión Europea. No es cierto. Cuando ves las cifras, no hay una masiva entrada de inmigrantes o de refugiados en nuestro país. En cambio, ves las encuestas y ves que la mayoría de la población tiene miedo a eso. O sea, hay una generación de ese miedo por una irresponsabilidad en los medios de comunicación privados y el no contrapeso, como dice el artículo 20 de la Constitución, por lo menos en nuestro país, de los medios públicos para contrarrestar algo que no es una realidad, sino es una percepción. Y hay que recordar que la percepción funciona en la propaganda. Yo lo definía perfectamente Goebbels, el ministro de propaganda nazi. La percepción muchas veces motiva determinadas políticas. No tenemos un problema migratorio. Sí tienen un problema los migrantes, sí tienen un problema los refugiados, y nosotros debemos de adecuar nuestras políticas para tener un futuro de poblaciones que van a ser multiculturales y que nos podamos beneficiar unos a otros perfectamente y sobre todo perseguir tanto las mafias como perseguir la ilegalidad de determinadas medidas como son las concertinas o el disparo de pelotas de goma que han causado muertos y gravísimos. El izquierdo positivo forma parte de 1025, lanzado por personalidades de la importancia de Barufaki, y también digamos que tiene un cierto apodrinamiento por parte de Rafael Correa. Pero respecto al rumbo de la Unión Europea, el diagnóstico que hace es muy parecido a la candidatura de Unidas Podemos Cambio a Europa. Aunque bien es verdad que la elección del Parlamento de España funciona como una circunscripción única y eso hace que no haya tanta desproporcionalidad como en otras comicios. Entonces otorgan mucha más posibilidad de representación a partidos nuevos o a partidos menos conocidos. Pero nos gustaría saber sobre todo qué diferencia o qué sentido de identidad tiene su candidatura respecto a una tan parecida como Unidas Podemos Cambio a Europa. Mira, nosotros somos uno de los partidos que suscribe el llamado que hizo el ministro Barufakis que curiosamente, no siendo un radical, proponía unas medidas muy interesantes para que Grecia no fuera aplastada como ha sido aplastada. El dimitió precisamente por no tener el apoyo de su gobierno en el seguimiento de un referéndum que le había marcado claramente al pueblo griego o al gobierno griego que no podía seguir con las medidas de austeridad. A día de hoy, después de los memorándum que ha aprobado el gobierno griego, la deuda griega no ha bajado, al revés, se ha incrementado. Las condiciones de la población griega son terribles, con pérdida de años de esperanza de vida o la difusión de la extrema pobreza. Y él propone que la única solución para la Unión Europea, para que no haya su descomposición o su implosión interna, es democratizarla. Porque desde Maastricht, cuando ves claramente, por ejemplo, el Banco Central Europeo o otras instituciones, los ciudadanos no deciden quién está ahí, ni tienen un control. De hecho, las reuniones de la Comisión o del ECOFIN, etc., no son públicas. Con lo cual, no podemos saber los ciudadanos y ciudadanas lo que se decide ahí y qué presiones hay. En el libro de Garofakis se ve muy claro, yo lo recomiendo, en comportarse como adultos, se ve claro cómo presionan los grupos de poder y los globos económicos a los representantes elegidos democráticamente. Entonces, eso es una de las grandes diferencias, yo creo, que puede haber. La siguiente es poner a nuestros compañeros y compañeras migrantes en un primer nivel. Porque muchas veces los grandes partidos de izquierda, entre ellos Izquierda Unida y Podemos, sí, dicen que trabajan para los migrantes, hacen fotos con los migrantes, pero tú cuando te vas a las candidaturas no hay ningún migrante en puestos de salida. Con lo cual, yo creo que es una gran diferencia en nuestra manera. Ha habido grandísimas presiones para que no nos presentáramos. Incluso amenazas veladas de determinados partidos. Yo, que venía en la lista de Izquierda Unida, la dirección de Izquierda Unida decidió, porque le dio la gana, que ningún diputado ni diputada de los que estábamos ahí pudiéramos repetir. Saltándose toda la bandera que Alberto Garzón había llevado de democratización interna y de primarias. Unas primarias que se hicieron con unas candidaturas que eligieron la dirección del Partido Comunista y la dirección de Izquierda Unida. Y que tenían, además, una corrección en siete puestos. Con lo cual, era imposible presentarte contra el aparato de un Alberto Garzón o un Enrique Santiago. Eso es lo que me motiva a mí a presentar unas elecciones que no lo van a decidir ellos o yo. O sea, yo me propongo. Luego los ciudadanos y las ciudadanas decidirán si yo puedo repetir un mandato en el Parlamento Europeo. Gente de otros partidos nos decían, qué locura estáis haciendo que no repite nadie de Izquierda Unida, porque el Parlamento Europeo es una institución muy complicada y no hay trasvase de información. Eso ha sido una locura absoluta, ¿no? Nos diferenciamos, sobre todo, también en una defensa a ultranza y sin ambajes de la no injerencia en determinados países. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, cuando el presidente de Ucrania ha surgido un golpe de Estado e intervina en el Parlamento Europeo, nosotros nos salimos. Determinamos, hay que ver qué partidos de la izquierda, entre ellos algunos de Unidas Podemos, se quedan en el hemiciclo cuando todo el grupo de la izquierda europea se va, o cuando hemos votado hoy claramente y defendido la no injerencia en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, etcétera. O sea, la defensa irrestricta de los procesos progresistas en América Latina, por eso hay gente de Ecuador que ha participado en la Revolución Ciudadana con unos estándares de cambio para ese país maravilloso, traicionado a día de hoy por Lenín Moreno. O, por ejemplo, también tenemos de quinto un exiliado colombiano que representa a todas esas personas que han tenido que huir porque iban a ser asesinados, ¿no? Creo que hay unas diferencias. Vamos a trabajar juntos, o sea, nosotros tenemos la idea, si tenemos representantes, participar dentro del grupo de la izquierda europea sin ningún problema. Igual que yo, cuando abandono la izquierda de la unidad, yo no soy un gran fuga que me voy a otro grupo, ¿no? Pertenez con el mismo grupo confederal de la izquierda unitaria europea. Entonces, hay algunas diferencias que pueden satisfacer a unos votantes que están enfadados porque se haya traicionado la idea de la política más participativa, sobre todo en la elección de los cargos. También que quieren ver una política antiimperialista e internacionalista clara y la defensa de una Europa y una España que no esté alineada con los Estados Unidos y que no tenga miedo a decir que apoya lo que decían los venezolanos. Yo, mis intervenciones en el Parlamento Europeo han sido muy duras, pero no ideológicas. O sea, siempre defendiendo la Carta de Naciones Unidas, la mediación igual en Nicaragua que en Venezuela o que en Siria. Yo inicié dos viajes a Siria para abrir las puertas a la negociación con el gobierno sirio, que era una de las actores. O sea, la Unión Europea tenía y tiene a día de hoy interlocución con los grupos terroristas y no con el gobierno que está ganando la guerra. Pues es una locura. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos algunas diferencias bien marcadas. Y tú cuando ves, por ejemplo, lo que es la lista de las elecciones europeas, a mucha gente no le produce mucho alborozo. Porque hay buenos parlamentarios, por ejemplo, a la labor del gran subtasmo. A pesar de estar muy alejado de mí en algunas cuestiones, me ha parecido solvente. Pero yo recuerdo la actuación de Paloma López en cuestiones sindicales ha sido magistral. La de Lola Sánchez también. Y no le han dado oportunidad como a nosotros de poder presentarnos esos aparatos burocráticos que lanzan sus banderas de regeneración democrática. Y realmente, al final, acaban siendo como la vieja política. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista y te deseamos todo lo mejor en esta dirección europea. Yo, para despedirme, quiero decir que gracias por darme este espacio a tercera información. Sois absolutamente necesarios. Yo he tratado de apoyaros siempre que he podido y seguir con vuestras labores importantísimas. Muchas gracias a ti.